La loca de mi vecina, me bato a mi guacolote Porque se andaba comiendo la semilla y el chayote La loca de mi vecina, me bato a mi guacolote Porque se andaba comiendo la semilla y el chayote Guacolote, guacolote, que la regla es su destino Que mañana amanece en la panza del padrino Guacolote, guacolote, que la regla es su destino Que mañana amanece en la panza del padrino La loca de mi vecina, me bato a mi guacolote Porque se andaba comiendo la semilla y el chayote La loca de mi vecina, me bato a mi guacolote Porque se andaba comiendo la semilla y el chayote Guacolote, guacolote, que la regla es su destino Que mañana amanece en la panza del padrino Guacolote, guacolote, que la regla es su destino Que mañana amanece en la panza del padrino Y baila, 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 baila Y baila, 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 baila Donde se han dicho muchachos Y dónde está la familia Robles Olivera Y dónde está la familia Robles Olivera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo Итак. ¡Salud! ¡Allá para el señor Cusberto! ¡Salud, salud! ¡Ay, que da fuerte el aplauso para los señores caseros! Fuerte el aplauso ya para el señor Ángel y su esposa, que por allá están haciendo entregas a sus compadres. Y son presente. Allá les estamos ofreciendo cervezas y gustas, amigos. Les habla el amigo Cusberto.